La variante Omicron-VA2 que se ha expandido rápidamente por el mundo también tiene presencia en Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud, sería la que domina, porque es tres veces más contagiosa que la original. Los primeros cinco casos se detectaron en Guayaquil y ahora también en Quito. Los investigadores de la Universidad San Francisco la identificaron. El epidemiólogo Alberto Narváez explica que por su velocidad de transmisión ya sería comunitaria y al igual que en otros países también incrementará los casos en Ecuador. Es muy probable que suba estas próximas dos semanas y que la semana santa sea un problema porque va a haber mucha gente que se va a infectar y tengamos un pico que va a durar siquiera unas dos semanas más. Y aunque no se ha comprobado que esta sea más mortal, desde el Colegio de Médicos de Pichincha creen que podría aumentar la morbilidad, sobre todo ahora que se han liberado todas las restricciones en el país. Están diciendo que ya a mediados de abril, a mediados de mayo después, ya no vamos a necesitar las mascarillas. Y lo dijimos, por favor, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué estamos levantando falsas expectativas a sabiendas? Porque este es un requisito, que la población, nuestra población, desgraciadamente, actúa con poca disciplina. Por ello hacen un pedido al Ministerio de Salud. Es necesario que se empiece la cuarta dosis, principalmente a los grupos vulnerables. Los mayores de 50 años con comorbilidades son los que más riesgo corren. Solicitamos una entrevista con esa cartera de Estado, pero por segundo día sus autoridades no han dado respuesta.